¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Cristian Romero convirtió de cabeza en el 4-2 de Atalanta ante el Napoli. El defensor cordobés está en gran nivel y el próximo miércoles se medirá contra Real Madrid por Champions. Villa San Carlos avanzó a los 16 avos de final de Copa Argentina, luego de superar en caseros por penales 4-3 a Atlanta tras regular 0-0 en el tiempo regular. Gonzalo Coronel tomó una larguísima carrera y terminó rematando muy mal para que Rodrigo Benítez atajara el cuarto disparo. Jorge Sampaoli fue el protagonista de un fuerte insulto cara a cara contra el árbitro del partido, después de que le cobraron un penal en contra de su equipo. El detalle desató su locura y hasta trató de ladrón de mierda al juez. Su atlético mineiro ganó de manera agónica 3-2 a Sport Recife. ¡Una vergüenza! ¡Me mierda me mirá! ¡Cagón! David Gerson es el nuevo presidente de Huracán. El candidato del Frente Unidos por Huracán se impuso a Antenador con una muy pequeña diferencia y encabezará el Club de Parque Patricios por los próximos tres años. Vélez le dio una poca calurosa bienvenida a la categoría de Hacimiento de Junín y le ganó 2-1. El equipo de Liniers se impuso por los goles de Lucas Hanson a los 12 del primer tiempo y el juvenil Thiago Almada a los 17 del complemento. A su vez, casi en tiempo de descuento, el equipo juninense descontó con un cabezazo de Jonathan Torres. Un gol cerca del final le permitió a Platense volver a primera con una sonrisa. Con su arquero como figura le hizo pagar caro a Argentinos su ineficacia ofensiva y le ganó 1-0. Jorge Pereira Díaz, a los 38 minutos del segundo tiempo, marcó el gol del Calamara. Sin Alán Velasco por una lesión muscular en las horas previas al encuentro, Independiente visitó Patronato. El equipo de Julio César Falcioni ganó 1-0 con un gol de Juan Manuel Inza Orralde tras el pase de Palacios. Hoy sostuvimos el esfuerzo, sostuvimos la intención de juego y eso fue importante para obligar al adversario. Y sabiendo siempre que el objetivo principal acá en Independiente es pelear cosas importantes y salir campeón, así que creo que partido tras partido hay que ir sumando y bueno, ir mejorando también en todos aspectos. Buca enfrentaba a Ñuls en Rosario sin la presencia de Carlos Tevez por duelo. El Ceney se tuvo la más clara en el primer tiempo en los pies de Cardona, mientras que el local sufrió la baja de Mariano Vítolo, quien se dobló feo el tobillo y rodilla izquierda y tuvo que pedir el cambio. En el complemento, el equipo de Russo estuvo un poquito mejor y por intermedio de Carlos Izquierdos llegó al 1-0. En los minutos finales, Obando, que ingresó bien desde el banco, se la dio clarísimo a Villa, pero el colombiano definió el cuerpo. Y Escoco tuvo una clara para empatar, pero lo tapó a Andrada. ¿Quién fue el mejor del Ceneyse? ¿Quién debe ser el 9 de Boca? ¿Debe salir Zarate? Deja todas tus opiniones ahí debajo en los comentarios. En la zona 1 de la Copa de la Liga, Banfield y Estudiantes tienen 6 unidades. Seguidos por Colón, River, San Lorenzo, Platense, Godoy Cruz y Central con 3. En la zona 2, Lanús y Vélez suman 6. Gimnasia y Boca tienen 4. Y más atrás están Defensa y Justicia, Independiente y Talleres. El goleador del torneo es Giuliano Galoppo con 3 tantos. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.